España acoge el mayor evento del mundo dedicado a la tecnología móvil. Unas 90.000 personas, la mitad de ellas altos ejecutivos, han acudido al Congreso Mundial de Móviles que se celebra hasta el día 5 en la localidad catalana del Hospitalet de Llobregat. Con más de un billón de smartphones vendidos el año pasado en todo el mundo, el negocio es enorme. Los fabricantes históricos de teléfonos inteligentes están tratando de contrarrestar el ataque de los chinos en un mercado cada vez más agresivo. Entre las principales novedades de este año, la nueva generación del teléfono estrella de Samsung, el Galaxy S6 Edge, los relojes inteligentes y el casco de realidad virtual de HTC. Olivier Lagreux, responsable de marketing de la compañía Microsoft en Francia. En el mercado europeo y en otros países tenemos más del 10% de cuota de mercado y con el Lumia 640 y 640XL que son smartphones con pantallas un poco más grandes, de 5 a 5,7 pulgadas. Estamos respondiendo a una demanda del mercado y esperamos seguir aumentando nuestra presencia. Las tecnologías corporales, una de las tendencias de este año, están ganando terreno en el Congreso Mundial de Móviles. Para 2020 se estima que se venderán 500 millones de este tipo de dispositivos. Gracias. 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 Gracias.